Música 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 Pero habéis hecho esto para para entrar? Habéis hecho esto para entrar o que? Música 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 ¿Dónde vais? Ya, a ver, aparece una nube. ¿No se hubiera pesos? Un poco de chuca, choca, chuca. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya hemos dado la mancha más grande de todo el troto. ¡Ay, zóltano! ¡Hay un piso debajo, eh! Déjame decirlo. No, no, no. Paso por paso, pasamos por paso. Vamos a explorar el medio del piso, luego el de abajo y luego si quieres arriba. Mira. ¿Como es esto de igual, cabrón? Cabrón. Es igual. Y toma vueltas y sigue igual en la taquilla. Tal cual. Pero mañana no. Haz una pérdida a ver si es una. Mira el baño. No tiene hasta el barter aún. Napi. Napi, bajamos por aquí. Bajamos por aquí. Coño, se puede bajar, eh. Hay un colchón ahí para... Hayan fallado más. Cállate que... Oye, pues este sitio da grande, cabrón. Eh, eh. Menuda... O sea, mira... Lo graba. O sea, mira... Tener unas bic... Una bic... Joder, ala, ala, ala. Pero, eh, eh, eh. De lujo, eh. De lujo, eh. De lujo. Vamos abajo aquí. Acostando lo bueno. Vamos abajo. ¿Qué hacéis? Vamos abajo. Vamos abajo. Hay un sitio con mejores escaleras Paso por paso, paciencia, esto pasa por traer novatos Mira, ahí se ve todo el pedazo de salón que había ahí Los troquillos estos Hay muchos colchones aquí En ese hotel hay muchos colchones Solamente digo eso Acá y las escaleras están ahí, míralo La escalera Va a subir Y aquí está otro Para la otra zona Y dale la vuelta aquí Lo cortamos camino Pero no quieres ir a bajar abajo Este es muy tonto O me lo parece a mí Sí, es tonto La que más le da es eficacia de la vida Tienes que estudiar pollas Sí, luego hay... Logremos... Logremos otro hotel Sí, sí, luego hay otro hotel ahí No podemos con la gente La muerte ya estuvo comiendo No es que fue allá Y... Cuidado que no hay gente durmiendo Esto ha olido fuerte aquí, eh Ocupas Sí, hay gente que puede estar Oye, huele a... Huele a... Huele a... Dos... Mira arriba ¿Qué modo? Estén aquí arriba, mira No vayan a atacar Que tienen ni dolor raro Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, despacio, cabrón Seguro con las que hayanός Agampedis No hay quieres hacer... Alejandro Realizaron tenemos찰�la Congrujos No se sientan acá No mire por aquí qué sabe el parking esto, eh Cogí una pica No pica de una menina Ah no, Sarina Esto se me tiene El parking, si Este es el parking Se bajaba el partido. Doble, doble, mira, subida y bajada. No, entrada y salida, suele decir. Si hay dos, una es... Eso, una subida y bajada. Sí. Eh, los números, mira, cuatro. Sí. No sé, pero cuatro. Bueno, cuatro pollas. No, pero una silla, coño. Esto puede representar algo, eh. ¿Qué te deja de cagarte ya, cogo? Me la llevo cagado, eh. Tiene menos miedo mi primo pequeño. No, hombre, que no, ¿no? Si pasa, si alguien le respeta. Cuida, cuida, cuida. Esto está reciente, eh. Esto es un aceite. ¿Alguien...? Si alguien le respeta, no se le respeta, se le deja. ¿Está ahí una vuelta con ese carro o qué? Me han filado el cobo. Ahí hay un muerto aparte, eh. Mira, mira. Bueno. Sí, me va a balsa, tío. Dale, dale, dale. No se ve nada, tío. No, no se ve nada, tío. Pero no se ve nada. Bueno, lo tengo que hacer. Tú te quiero. Te amo. Te amo. Tienes que dar un mensaje o no. Un embarazo. Mira, esto es para la Yuya. Mira, ya se ha acabado el video. Ya bajamos y vamos por los pájaros otra vez, para que nos escalen encima. Me pareces que los 20 minutos así como. Has hablado de fuera. Pues venga, rápido. Vámonos. Escalera es de lujo. Corremos, corremos. Otro colchón. Nos pide a la policía que nos pille, estamos haciendo urbex. Hostia, chaval. Nos respetamos todo lo que hay en el sitio. Mira, mira. Aquí hay otra terraza. Mira, mira. Mira, mira. Pero, viene un viento de la hostia. Mira la terraza. La habitación. Hostia. Hostia. Programa, mira, tenemos un programa aquí. Espera, vamos a enseñar la terraza. Ya enseñamos todo. Mira, mira, mira lo que sigue por acá. Y ahora nos metemos dentro para que no nos vean las luces. ¿Sabes? Pero esto sí. Durante el día como veo que hay agua. No sé si es un río o es un canal, pero durante el día estaría muy bien. ¿El qué? Para el hotel, ¿no? No, no. Lo de la bota de Crocodile. En la bota de Crocodile. Pero ya no se ha visto, ¿eh? Es que no sé si no se ha visto porque justo lo hemos apuntado con toda la luz. He visto perfectamente la moto. He visto perfectamente la moto con la palma. No, esto es solamente instrucciones para cómo hacer. Mira a ver la fecha. Edición sin controles 2002. Manual de usuario. Hace lluvias y lluvias. Yo no he sido un año antes. Si estamos en el 2023, o sea desde hace... 21 años. 21 años ya. ¿Queréis entrar ahí? Hostia. ¿Cómo conectan uno con el otro día? Vamos, vamos. Ahí para rato. Ah, no. Ya empezamos con los cuartos. Vale. Esto sí que tiene toda la pinta. Ventana. Aquí. Una cama. Baño. Las tejas. Se ven las tejas. Mira. Un baño con aquí la ducha. Aquí el baño y aquí ya pues la cama. Vale. Entramos en la habitación 102, eh. Sí, sí. 102. ¿Sabes cómo funcionan los hoteles, no? Que el primer piso es... 100. Así que los debajo no fueron cuartos. Los debajo fueron... Finitación. Ha sido dos y dos y no jodas. Sí, sí, sí. Eso vamos a hacer. No sé si se ve. No sé si se ve. Buah, cabrón. Que es... Enorme, tío. Vamos a entrar en 102 habitaciones, cabrón. Pues sí. Buah, mira esto, Dani. Ya hemos faltado un hotel, hay que ver, eh. Santi. Santi, mira esto. Que es muy largo. Así va esto, eh. Buenísimo. Pues esto no da miedo, eh. Si vieras así, tío. ¿Qué hemos visto? Esto, pero en un sectorio entero. Eh... La boca es enorme. A ver. Si este cuarto conectaba con esta terraza... Madre mía. ¿Esto era como una suite, o qué? No. Es un cuarto de... Para alquilar. Nuestro coche está bien. ¿Estás apuntando este tonto? Que tu linterna se vea la distancia cuando estás en un punto de la camina. Está bien, no hay policía. El coche se ve. Porque ahora, el coche se ve. Claro, que tu linterna apuntas de distancia. Si ves un camión, te puedes joder. Este cuarto es el más lujoso. Mira, mira, mira. La ventija. Sí. Este cuarto es espectacular, eh. Este cuarto era el hijo, ¿ves? Eso se prende yendo a cuarto por cuarto. El otro cuarto, el 101, era básico. Mira, esto es para las camas. Míralo. Ya. Pero, es que tenía vistas a la carretera. Son las mejores coñas. Son las mejores coñas. Son las mejores coñas de la derecha. Eh, eh, eh. En las vistas aquí. No, hombre. No sé. Me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. C-C-Come and-